Tras años de pérdidas, el elefante blanco en el que se convirtió la plaza inminorista, hoy cambia su rumbo. Básicamente la tercera planta se la estamos dividiendo en tres, una parte administrativa, una parte de atención a los usuarios de Zeta y una tercera parte que es donde está todo el módulo comercial, donde estarán los 22 módulos, una parte de una isla también para que tengan digamos allí un comercio también, puede ser de restaurante, puede ser también de cafetería y alrededor de toda esta zona pues lógicamente los comerciantes que ahora están haciendo uso de ese espacio van a poder también entonces hacer uso digamos de una mayor cantidad de personas que definitivamente van a visitar la Secretaría de Tránsito. Si actualmente iban 400 personas en las condiciones tan lamentables y deplorables en que estábamos allí, usted se imagina ahora donde van a tener donde parquear, donde hay más, hay tres rutas más de servicios, donde van a ver 100 personas trabajando permanentemente, 400 que es lo que generalmente tenía en tránsito, yo sé que vamos a tener muchísimas más personas que van a visitar y le van a dar la posibilidad lógicamente de que compren y disfruten de los servicios y productos que tiene la minorista. Y es que con el trasladado de las oficinas de Zeta a la plaza minorista se tiene el objetivo de reactivar este lugar. Bueno la inversión son inicialmente 2.100 millones de pesos incluida la parte de la interventoría, yo creo que con esto nosotros estamos generando dos proyectos importantes, primero darle un sitio adecuado a la Secretaría de Tránsito porque reconozco las precarias condiciones en las que está acá en la estación y segundo poderle dar también un ambiente diferente a lo que es la central minorista y que la gente pueda disfrutar de todos los servicios y de los productos que desde allí se ofrecen, hay una parte gastronómica que es muy interesante, hay una parte en todo lo que es manufactura, hay una parte en lo que son servicios también, que desde allí podemos nosotros empezar a potencializar, entonces esto nos va a ayudar de dos formas, te reitero, para que la gente pueda ir también a un sitio más cómodo, un sitio donde pueda parquear más tranquilamente, un sitio donde pueda transitar más tranquilamente, lo que hoy no permite la Secretaría de Tránsito acá en la estación. Y lo segundo es poderle dar ese potencial a la central minorista para que podamos nosotros tener más personas que puedan acceder a, como te decía, todos los servicios que están ofreciendo ahí. Con una gran inversión será remodelado el tercer piso de la estructura y darle prioridad a los comerciantes que no han abandonado el lugar, buscando darle vida a este establecimiento con un flujo de cerca de 400 personas diarias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!